¡Bichos sin más! Hoy en la escuela conocimos a algunos bichos. ¿Sabes qué es un bicho? Se le llama bicho a insectos, arácnidos y todo tipo de animalito que encontramos en el pasto, en la tierra, en las flores, debajo de las piedras ¡Y hasta volando! ¡Sí! ¡Hay bichos en todos lados! Algunos bichos son la abeja la luciérnaga el escarabajo el alacrán la araña el cien pies la hormiga la mariquita la mosca el mosquito la libélula el caracol la lombriz y la oruga que luego se transforma en una hermosa mariposa Los bichos son muy importantes y por eso debemos cuidarlos Ahora busca observa y dibuja un bicho que encuentres Compártelo después con tu maestra y tus compañeros ¡Yay! 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 ¡Yay!